Bueno, vamos a continuar entonces. Estas cuatro ideas básicas son, como decía, el cimiento. ¿Ustedes le dicen cimiento a la fundación? Fundamento también. Bueno, son el cimiento o fundamento de la forma para aplicar las enseñanzas de la doctrina secreta a nuestra vida diaria. Entonces, esto es lo que Blavatsky le llama clave de interpretación. Lo que vamos a hacer es ver la clave psicológica de interpretación de las enseñanzas. Primero les cuento un poquito qué son las claves. Blavatsky dice, hay siete claves de interpretación para cada símbolo de alegoría. La que quizá no se ajuste a un significado, por ejemplo, desde el aspecto psicológico o astronómico, será correcta desde el físico o metafísico. Por ejemplo, Blavatsky dice, a ver, me acuerdo haber leído que ella dice, en los comentarios sobre la doctrina secreta, ella dice, creo que dijo, Neptuno no pertenece a nuestro sistema solar. Bueno, obviamente Neptuno como planeta físico pertenece a nuestro sistema solar. Pero, aunque ella no lo explicó, seguramente ella está hablando, tal vez como espíritu planetario, no es parte, de alguna forma, no es parte de la evolución del sistema solar. Entonces, ella lo que dice acá, hay algunas enseñanzas esotéricas, que tal vez desde el punto de vista físico no concuerdan, porque está hablando de otro nivel. Y esto es algo importante de tenerlo en cuenta, porque muchas veces Blavatsky habla desde lo que está sucediendo en el cosmos, desde el plano interno, que no todas las veces también corresponde a lo que pasa en el plano físico. Y bueno, también dice que hay siete formas de interpretar las enseñanzas, siete niveles que vamos a ir viendo. Ahora, cuando uno busca cuántas claves de interpretación hay, en sus libros ella menciona mucho más que siete. Acá hay algunas de ellas, estas en realidad las compiló Ariel Sanat, él es un miembro de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, de origen cubano, tiene un escrito muy interesante, Transformación y la Doctrina Secreta. Y él habla de, menciona estas claves y él dice que leyó, buscó las claves en los libros de Blavatsky para ver cuáles eran las siete, y típicamente Blavatsky menciona muchas más, física, fisiológica, antropológica, numérica, geométrica. En un lado dice, desde la clave geométrica, en otro lado, desde la clave mágica, en otro lado. Pero toda la lista que él hizo, traté de arreglarla en siete niveles, que me parece que tiene más o menos sentido, es como para tener una idea de cuáles pueden ser estas siete claves. Un nivel es lo que tiene que ver con todo lo físico, la física, fisiológica, antropológica. Tal vez esos son sus claves dentro de la clave física, por ejemplo. Después hay otra que está conectada con los números, la numérica, geométrica, aritmética, ella menciona. Puede que sea otra de las claves. Psicológica, psíquica, moral. Mágica, creadora. Astronómica, cosmogónica, astrológica. Ven que están conectadas, parece... Después hay otra, teogónica o angélica, o una clave conectada con los seres celestiales. Y la última, metafísica, espiritual o mística. Entonces, estas son todas claves que ella menciona, que traté de acomodarlas en siete categorías que parecen bastante lógicas, digamos. Entonces, ella dice, ningún ocultista, si es verdaderamente leal, puede revelar el significado de la totalidad de los siete misterios de la sabiduría. Aunque él mismo estuviese familiarizado con todas, con todas las claves de interpretación, lo que de hecho sería una maravilla. Solo los adeptos conocen todas las claves de interpretación en las que las distintas enseñanzas se pueden interpretar. Pero bueno, Blavatsky misma dice que ella no sabe todas las interpretaciones de las distintas enseñanzas que ella escribió en la doctrina secreta. Entonces, ella dice, ya que estos siete misterios en su totalidad son conocidos completamente solo por los maestros de sabiduría. Y esto es lo que ella dice, nuestras explicaciones, refiriéndose a sus escritos, no son de ninguna manera completas, ni aducen dar el texto completo o haber sido leídas con la ayuda de más de tres o cuatro claves del séptuple grupo de interpretación esotérica. E incluso esto, estas tres o cuatro claves que ella usó, solo se ha logrado parcialmente. El trabajo es demasiado gigantesco para que lo emprende una sola persona, mucho menos que lo logre. La doctrina secreta evidentemente está escrita en una clave astronómica, porque cuando se habla de la manifestación del universo, todo eso es claramente astronómico, también metafísico, especialmente en las últimas estancias del tomo uno, ella empieza a hablar de cómo los planetas se forman y cómo Fohad hace esto y lo otro. Entonces, esa sería la clave astronómica. Las primeras estancias hablan de la manifestación del universo desde un punto de vista metafísico, no científico, porque habla de los planos internos. Entonces, eso probablemente es una... toda esa enseñanza está en la clave metafísica. Después, por supuesto, el segundo tomo, una clave antropológica, habla de cómo el ser humano se ha desarrollado. Entonces, esas son tres claves, astronómica, metafísica, antropológica. También habla mucho de los seres celestiales, así que tal vez esas son las cuatro claves, ella dice tres o cuatro claves. En general, Blavatsky nunca era muy específica, pero está tratando de darnos la idea de que lo que escribió en la doctrina secreta es desde cierto punto de interpretación y dice, y eso se ha hecho de manera también muy parcial. Ahora, fíjense que la doctrina secreta, ella no interpretó estas enseñanzas en la clave psicológica, en el sentido de lo que vamos a hacer nosotros, en el sentido de cómo esto se aplica al ser humano. ¿Por qué es la clave psicológica? Es la que es peligrosa también, porque es la que nos empieza a decir cómo uno puede utilizar estas energías o acceder a estos planos de conciencia, etc. Como comenté, la clave psicológica o las raíces para la clave psicológica, ella las da en las instrucciones esotéricas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Nosotros vamos a tratar de aplicar lo que está escrito en clave metafísica, por ejemplo, con lo absoluto, los logos, etc. Vamos a tratar de interpretar eso como una clave psicológica de interpretación. Lo que está cosmológico o astronómico también. Tratar de interpretar eso en términos de la clave psicológica, que es la clave que nos interesa para una aplicación práctica. Entonces, ella dice, la ley de correspondencias, de la que hemos hablado, te llevará al descubrimiento de los mayores misterios de la vida macrocósmica. Pero para llegar a lo macrocósmico hay que empezar por lo microcósmico. Es decir, hay que estudiar al hombre el microcósmico. Lo que ella está diciendo acá, lo que Ángeles citaba, este axioma en el templo de Delfos, hombre, conocete a ti mismo y conocerás el universo. Eso es lo que está diciendo aquí. Para realmente entender, o entender un poco más profundamente el cosmos, uno tiene que aprender a entenderse a sí mismo, y después, usando esta ley de correspondencias o analogías, uno puede empezar a entender el cosmos. Por supuesto, en la doctrina secreta ella está tratando de hacer lo opuesto. En la doctrina secreta nos explica el cosmos, en teoría, eso nos ayuda a entendernos a nosotros mismos esotéricamente, y a medida que vamos entendiéndonos a nosotros mismos esotéricamente, eso nos ayuda a entender el cosmos en más profundidad. Eso es lo que nos hace pasar de un entendimiento conceptual de qué es el cosmos y todo eso, a un entendimiento mucho más profundo porque vemos el cosmos en nosotros. Por supuesto que el cosmos en nosotros es una manifestación pequeña del cosmos cósmico. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. La idea es que todos los planos del universo se van reflejando en el próximo plano. Esto también ella lo explica en las instrucciones esotéricas. Pero en cada reflejo, ese reflejo es más imperfecto, ese reflejo es más limitado, ese reflejo está más distorsionado. Entonces, cuando llegamos al plano físico y al ser humano, nosotros somos el cosmos, pero en nuestra manifestación física somos un reflejo muy pequeño, limitado y distorsionado de lo que el cosmos es. Entonces, cuando hablamos de entrar en contacto con el cosmos en nosotros, de entrar en contacto con lo absoluto en nosotros, estamos hablando de este reflejo, digamos, menor. Pero uno va escalando de reflejo en reflejo, uno puede ir escalando hasta que un adepto puede tener una experiencia directa del logos y lo absoluto como se manifiesta en el sistema solar. En las cartas de los maestros ellos dicen el límite de un adepto es el poder comprender la totalidad del cosmos en el sistema solar. ¿Tienes el móvil frutano? No. No se mide. Entonces, siempre tengan esto en cuenta, porque vamos a empezar a hablar de el logo, los seres celestiales en nosotros, pero esto a veces pasa en la nueva era, dice, somos dioses. La idea errónea, por eso las enseñanzas esotéricas son tan peligrosas, digamos, porque en la nueva era muchas veces la idea de que somos dioses se maninterpreta y se cree que yo, Pablo, soy un dios. Ahora, los dioses son omnipresentes. Obviamente, Pablo, mi cuerpo no es omnipresente. Los dioses tienen una sabiduría que él puede ver el plan del logos y actuar a través del plan del logos. Pablo, mi mente personal, no puede hacer eso. Entonces, cuando la enseñanza me dice que yo soy un dios, no me está diciendo que yo, la personalidad, soy un dios y por lo tanto puedo usar el poder del pensamiento para traer todo lo que yo deseo, para hacer mi vida mejor. Todo eso es el principio de magia negra. Y esto es, esta enseñanza de que somos dioses, cuando está interpretado, desde el punto de vista personal, sin el contexto correcto, produce el efecto opuesto. Lo que está diciendo somos dioses, me está diciendo que yo no soy Pablo. Porque si yo soy un ser celestial, de nuevo, mi cuerpo físico no es un ser celestial. Entonces, me está diciendo, no, vos no sos el cuerpo físico, vos sos un ser celestial. Me está diciendo que a mis deseos y mis emociones, que yo no soy eso, porque los seres celestiales están más allá de deseos personales. Y así sucesivamente. Entonces, la instrucción esotérica, o la enseñanza esotérica, de ustedes son dioses, tiene el objetivo de que nos desapeguemos de la personalidad, de la limitación, y que tengamos una realización de nuestra verdadera naturaleza. Malinterpretada hace el opuesto. Hace que nos apeguemos más a la personalidad y que creamos que la personalidad es la realidad, y etcétera, etcétera. Entonces, ven aquí como una ciencia que parece tan sencilla. Los maestros y Blavatsky eran muy cuidadosos de dar esto, porque saben que la gente la va a malinterpretar. Y como esto, muchas otras enseñanzas. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en cómo interpreta todo esto. Así que cuando hablamos del lobo, de lo absoluto en nosotros, tengamos cuidado de no personalizarlo, de no invertir lo que la enseñanza realmente está tratando de decir. Y esto es lo que Blavatsky dice aquí. Estudiemos al hombre, por lo tanto, pero si lo separamos por un instante del todo universal, o lo vemos aislado, acabaremos en magia negra, o fracasaremos de la manera más ignomiosa en nuestro intento. Esto es exactamente lo que estamos hablando. Entonces, aquí Blavatsky empieza a dar una clave para esta interpretación psicológica. Ella dice, cuando hablamos de los hombres, recordemos que es una analogía perfecta. Eso que llamamos para Brahman, y el primer logos, es en el hombre, Atma y Budi. Entonces, cualquier cosa que ustedes estudien en la doctrina secreta sobre lo absoluto, se aplica a su ser superior, Atma. Cualquier cosa que estudian en la doctrina secreta sobre el primer logos, se aplica a Budi. El tercer logos se aplica al ego superior, etc. Ahora vamos a ver algunas de las correspondencias. Entonces, acá ya nos está diciendo, no lean solamente en la clave cosmológica, cuando leen cómo el universo se manifiesta. Esto es cómo ustedes se manifiestan. Estos son los distintos niveles de conciencia en ustedes. Entonces, cuando uno empieza a leer la doctrina secreta desde ese punto de vista, empiezan a surgir estas ideas de cómo aplicarlo a nosotros. Entonces, por ejemplo, ella dice, la sustancia principio una, divina y homogénea, es la realidad omnipresente, impersonal porque contiene todo y a todos. Su impersonalidad es la concepción fundamental del sistema. Está latente en cada átomo del universo y es el universo mismo. Esto, ¿cómo lo leeríamos en conexión con nuestra naturaleza? Entonces, la sustancia principio una, divina y homogénea, este es el principio superior en cosmos, es el principio superior en nosotros. Lo que nos está diciendo es que nuestro principio superior es impersonal, que la impersonalidad de nuestro principio superior es fundamental en este sistema esotérico. Entonces, cuando estamos en meditación buscando el conectarnos con nuestro principio superior, esto quiere decir que solo podemos llegar a eso a través de un estado de conciencia que vaya hacia el impersonal. Entonces, ven las implicaciones de lo que la doctrina secreta está hablando cuando lo conectamos con nosotros. Entonces, si yo voy a la meditación con el deseo de estar iluminado, un deseo que viene del yo separado, no voy a poder realizar nunca mi verdadera naturaleza porque la verdadera naturaleza está en un estado de conciencia que es impersonal. Eso viene de esta frase, de este párrafo, cuando lo leemos con la clave psicológica. Vamos a leer un poco más y después vamos a ver... Ok, veamos, ahí tiene un comentario. Sí, vamos a abrir a comentarios. De nuevo, otro ejemplo similar. El Dios personal del teísmo ortodoxo percibe, piensa y es afectado por la emoción. Se arrepiente y siente fiera ira. Esto como está descrito especialmente en el Antiguo Testamento. Pero la noción de tales estados mentales en Dios claramente implica el postulado impensable que hay estímulos externos que excitan a ese Dios. Entonces, si el Dios se enoja de cosas que pasan afuera, quiere decir que Dios no está en todos lados, que Dios es algo separado de la creación, que de hecho es lo que la mayoría del cristianismo propone, aunque, o la tradición judeo-cristiana, aunque en la Cábala eso se ve distinto, San Pablo dijo en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Ese Dios de San Pablo no tiene nada que ver con el Dios que está allá separado. Entonces, la Baja está diciendo esto. Si crees que Dios tiene estos estados mentales como reacción al mundo externo, estás hablando de un Dios separado, no del Dios o del principio que está interprenetrando todo. Entonces, ella dice, este es el problema sin mencionar la imposibilidad de atribuir una cualidad de inmutabilidad a un ser cuyas emociones fluctúan con los eventos del mundo que preside. Porque en la teología te dicen que Dios se enoja y todo eso, pero que también Dios es eterno, inmutable. La Baja está diciendo eso es simplemente irracional, es contradictorio. Entonces, ella dice, las concepciones de un Dios personal como inmutable e infinito son, por lo tanto, no psicológicas y lo que es peor, no filosóficas. Entonces, esto también está describiendo la Deidad dentro nuestro. La Deidad dentro nuestro no puede ser personal, no participa de este tipo de emociones y de estados mentales, es inmutable, es infinita. Entonces, esto nos da la clave si en meditación queremos tratar de conectarnos con nuestro ser interno, tenemos que meditar sobre estas cualidades, el hecho de que somos infinitos, que somos inmutables, nuestras emociones, pensamientos, cuerpos, todo está constantemente cambiando. ¿Cuál es el aspecto inmutable en nosotros? ¿Podemos buscar eso en meditación? ¿Podemos alcanzar un estado que sea relativamente inmutable? Porque, de nuevo, lo absoluto allá arriba, digamos, para ponerlo en forma de un gráfico, puede estar más allá de nuestro alcance en este momento, pero el reflejo de lo absoluto en nuestra naturaleza está en nuestro alcance. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Lo buscamos o ¿cómo lo alcanzamos? Tratando de buscar estos aspectos dentro de nosotros. Entonces, acá de nuevo, cuando se describe algo desde el punto de vista de seres celestiales, la clave angélica, digamos, la podemos aplicar a nuestra psicología. Entonces, esto es algo que yo pongo parafraseando lo que recién leímos, nuestra naturaleza más elevada no puede decirse que perciba, piense y sea afectada por la emoción. Entonces, en meditación estamos buscando algo que esté más allá del pensamiento. Estamos buscando algo que esté más allá de la percepción en el sentido de percibir algo separado de nosotros. Estamos buscando algo que no esté afectado por las emociones cambiantes. La noción de tales estados mentales claramente implica el postulado impensable de la externalidad de los estímulos excitantes, ya que en ese nivel al que estamos buscando no hay separación. Entonces, ven cómo esto lo podemos adaptar a una explicación de nuestra naturaleza superior. Preguntas comunitarias. A ver, quien me paga la vida, por ejemplo, expresa, por ejemplo, la personalidad de la, digamos, de la, de esa, digamos, de esa, de esa absoluta, ¿no? Como si fuera personal. Entonces, ¿cómo, cómo, en qué clave tenemos de entender, por ejemplo, que Krishna sea la personalidad? Sí, el Bhagavad Gita está, es, bueno, incluye todos los yogas, como sabemos, pero Krishna dice ahí que de todos los yogas el de la devoción es el más directo y hay en la India todo un movimiento Bhakti, Bhakti significa devocional, alrededor de Krishna. Entonces, un poco el Bhagavad Gita está escrito, no exclusivamente, pero está escrito para darle material de trabajo a la, la tradición devocional. Y el problema es que la devoción, no hay problema con la devoción, lo que digo es que el problema es que la devoción en los primeros estadios necesita la dualidad porque debido al estado de conciencia en el que estamos es muy difícil tener un sentido de amor por lo absoluto que es algo distinto y no separado de nosotros. Es más fácil tener amor por algo que parece separado al que nos entregamos, etc. Entonces, el camino devocional empieza con la dualidad. A medida que ese camino devocional se va tornando más profundo llega la unidad. Esto lo vemos en los místicos, los místicos cristianos como decía, por ejemplo, ellos fueron normalmente perseguidos por la iglesia porque llegaban al punto en que Dios y nosotros somos lo mismo, de que es todo uno, etc. Entonces, hay muchas tradiciones que presentan a Dios de un modo personal simplemente debido a nuestras limitaciones y que uno tiene que empezar por lo personal y después a medida que uno crece trasciende lo personal. Eso es lo que les decía que si uno habla con una persona religiosa que tiene la idea de un Dios personal y nosotros queremos, le mostramos todos los problemas de un Dios personal y destruimos esa imagen pero después esa persona no es movida por algo más impersonal entonces le estamos haciendo el camino más difícil. Todas las formas las teorías los puntos de vista son correctos en cierta escala de crecimiento espiritual. Aquí nosotros estamos hablando de un estadio de crecimiento espiritual bastante profundo. Entonces, por eso hay una cuestión de negación de todo lo personal porque asumimos que la gente que esté interesada en la teosofía está en un punto donde puede empezar a trabajar con esto. Pero, bueno, las partes más personales tienen su utilidad también. Sí, muy brevemente quería recordar una cita de un asunto genio interrestre llamado Ofea que mencionó quien voy cuando visitó a Pumas en Barcelona recientemente que se dice al principio Dios creó al hombre y desde entonces el hombre la ha estado devolviendo en favor a Dios. Todo enfoque tiene sus fuerzas y limitaciones, sus potenciales y limitaciones. Entonces, sabemos el problema de la creencia personal sobre un Dios pero las personas devocionales que pueden interpretar correctamente eso en el sentido de usan la cuestión personal como el Dios personal como una para estimular su sentido de amor y de devoción y de entrega. esas personas pueden crecer más rápidamente que un diósofo intelectual que descarta la idea de un Dios personal pero que la idea de lo absoluto o lo impersonal no le mueve un pelo porque ese es el problema es muy difícil por eso mencionaba ayer que lo absoluto no es algo que está ahí que no tiene nada que ver con nosotros que es la esencia de todo que es lo que hace sagrado a todo es muy difícil tener ese sentido de inspiración cuando hablamos del absoluto que es algo de lo que no podemos ni hablar ni pensar entonces la aproximación teosófica tiene ese problema que muchos teósofos para muchos teósofos lo absoluto y el lobos y todo eso no despiertan nada dentro de ellos de inspiración y si no estamos preparados a trabajar con eso y a comprender que es eso y a dejar que eso encienda nuestra inspiración tal vez el que va en el camino devocional crece más rápido que nosotros ¿entendemos? entonces lo que la teosofía está proponiendo es yo creo más profundo pero el peligro es que sea más profundo de lo que podamos tocar entonces vamos a hacer algunas meditaciones donde tratamos de hacer que la idea de globos y eso sea algo más tangible para nosotros para evitar ese problema en la carta número 10 sobre Dios los mahammas advertían del peligro de ese neos personal y como los dos más nos hacían caer en materialismo espiritual pero curiosamente actualmente con los movimientos de la nueva era estamos cayendo en el materialismo espiritual hasta el punto de que alimentamos el egocentrismo y como bien decía que la gente hablaba así caemos en la marca media nos podrías hablar sobre esos peligros de estos movimientos como tú has mencionado antes que lo que se cree yo ya soy Dios y como tal puedo actuar yo creo que mucha de la gente que está bueno yo llegué a la sociedad teosófica a través de la nueva era toda esta y cuando decimos la nueva era es un movimiento tan heterogéneo que hay aspectos muy profundos y otros aspectos que son totalmente negativos entonces es difícil generalizar pero digamos generalicemos con la idea de esta que estábamos diciendo que tiende a ser superficial mucha superstición la superstición es el creer en algo sin entender el mecanismo entonces por ejemplo caminar abajo de una escalera trae mala suerte eso puede ser un hecho tal vez desde el punto de vista oculto pero si yo lo creo sin entender lo que es eso es la creencia irracional de la que hablábamos el primer día y se convierte en una superstición porque es algo que va a depender de la suerte digamos voy a creer muchas cosas sin una justificación racional y alguna de esas cosas puede resultar que sean verdad pero muchas no van a ser verdad y cuando uno no entiende por qué algo sucede en cierto modo también su relación con eso es ignorante y uno no sabe cómo adaptar esa cuestión a la realidad etcétera entonces la aproximación teosófica es tratar de comprender el principio de causalidad entonces si alguien me dice como en el hinduismo que bañándome en el ganges que yo lo hice por las dudas se va todo el karma entonces bueno para para entenderlo teosóficamente me tenés que explicar la relación entre el agua del ganges las causas de mis acciones y los efectos de mis acciones tal vez hay un principio oculto que tiene sentido recuerden que el ocultismo es sentido común pero si no me lo explicás es una y yo lo 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 incorpore es una superstición entonces la nueva era tiene muchísima superstición y de de superficialidad etcétera mi impresión es que mucha de la gente gente de la nueva era son la gente que las religiones perdieron y la gente de las religiones hace lo mismo que de la nueva era le reza a Dios para que su equipo de fútbol gane no es muy distinto entonces mucha de nuevo estoy generalizando hay muchas diferencias pero mucha de la gente de la nueva era básicamente reemplazó la religión por una aproximación que incorporó enseñanzas teosóficas pero que la mayor parte están interpretadas erróneamente interpretadas de lo personal había Idris Shah que es un sufí moderno él decía a veces dos tradiciones dicen lo mismo pero significan exactamente lo opuesto y a veces dos tradiciones dicen lo opuesto y significa lo mismo y con la nueva era es mucho de eso muchas veces usan todos un montón de conocimientos teosóficos pero están diciendo lo opuesto de como nosotros vemos a mí me parece que es parte normal es donde está la mayoría de la humanidad el problema es lo que decía que como la teosofía dio un poco más de información esotérica bueno se puede usar como magia negra pero bueno como les decía al principio de la era cristiana todo el mundo hacía magia negra en los movimientos con indios o nativos o aborígenes había un montón de eso y muchas de nuestras tradiciones todavía tienen un montón de magia negra así que yo creo ahora te doy algo un artículo de grabar sí que advertía de estos movimientos de la nueva era que iban a llegar y advertían del peligro pero dijo una cosa muy curiosa en ese artículo venía a decir que no dejaba ser una protección para la verdadera alicina sí eso sí es la parte que yo estoy pensando es que es la idea de lo que dije antes toda esa porque mucha gente descree de la ciencia teosófica porque lo que conoce es la nueva era que en muchos casos es bastante ridículo digamos entonces ese descreimiento esa aplicación de un modo que es muy infantil es una protección para la verdadera enseñanza para que solo las personas que están realmente interesantes accedan a esta enseñanza yo siempre digo que lo que pasó con el problema con los los Coulomb los Coulomb que y el el reporte de Hodgson que dijo que Blavatsky era un fraude y esto y de lo otro que a veces los miembros de la sociedad se apenan de que ellos eso haya pasado porque hace que la gente no tome seriamente a la sociedad teosófica yo creo que eso es una protección es una protección de la sociedad porque si la gente cree y esto lo dice uno de los maestros en las cartas si la gente cree lo que la sociedad teosófica dice estarían habiendo expediciones a Tíbet para tratar de encontrar estos adeptos ponerlos en un laboratorio y ver cómo funciona todo esto entonces es una protección en el mundo físico todo tiene su parte negativa y su parte positiva absolutamente todo lo primero le quiero que es lo que yo pienso y digo que no no lo voy a poner a nadie a ver yo estoy en la que a Sofía gracias a José Luis es tu culpa entonces bueno gracias a él fue su culpa y yo le dije dos cosas y yo le fui a apuntar al sacerdote de mi parroquia que es un sacerdote de mente abierta que no podía decir varias o dos cosas y me dijo fíjate lo que han dicho en la gloria como no van a la iglesia le dije yo a mis compañeros como no van a la iglesia porque ahora no sabéis y me dijo no, no sé no estamos hablando ni de la iglesia ni de Dino que es tuya ni de vosotros estamos hablando de la jerarquía y le hago así con los manos así y le digo ay perdona José Luis pero es que yo no la conozco digo yo no me considero católica apostólica romana me considero cristiana eso la voltea a él y me dice sigue ahí lo que yo me estás diciendo es que sigas ahí porque te vas a salir primero para concierte tú después para seguir con tu marido como sigues y tercero para ayudar al mundo claro claro te estoy hablando de hace 20 años o así y fíjate lo que es la vida siempre que hablo con alguien porque conozco mucha gente le digo le dicen ay que he vivido a Dios que estoy fatal y le digo mira para mí ese Dios no existe Dios es ¿dónde está Dios? en tu corazón ¿qué tienes en tu corazón? el amor que lo puedes quedar o lo puedes repartir y tiene los dos de bueno y malo la única responsable de como lo que hicimos somos nosotros no es que nadie que tenga una castiga de dictata y a qué creer no se lo he vivido pero que es no, no, está bien exactamente y la idea es que cuando Annie Besan que lo mencionabas cuando Annie Besan dice la teosofía nos enseña no a dejar la religión pero a vivirla que es un juego de palabras en inglés dejar la religión se dice leave y vivir la religión se dice leer entonces ella dice no dejen la religión no leave la religión pero leave la religión es muy parecido entonces hace ese juego de palabras esa es la idea nosotros podemos ayudar a otros a que tengan una concepción un poquito más elevada de su propia religión pero tampoco hay que pasarse de mambo como decimos en Argentina porque es de nuevo tenemos que ser sensibles a lo que la persona puede captar y lo puede ayudar como mencioné Annie Besan siempre decía un ideal muy elevado no le sirve a la persona hay que elevarlo un poquito pero que todavía esté dentro del alcance de las personas no para uno mismo es que no para la gente claro yo creo también en la con la línea de lo que decía José acerca de la carta 88 o 10 de los pregos el maestro bastante duro con esto bastante claro y yo creo que no debemos y Blavatsky también era clave de la que sufría y creo que no deberíamos ser demasiado indulgentes con la historia de las tradiciones y de Dios personal que después como por por distintas razones que no había de la casa se echó como un manto así de olvido a esto y se trató de ocultar porque el problema es que si no parece que la filosofía es como la religión pero más complicada entonces a eso me quedo con la religión el problema es que Dios personal hace que la persona sea y que el de Bocco sea independiente enteramente que no dependa de él que no sepa que él puede que es el que construye su propio destino que el poder está realmente en él y en todos es verdad que no se puede forzar a nadie ni hay que respetar los cinco de mis de cada uno pero yo creo que no debemos ser indulgentes debemos ser bastante claros respecto de lo de Dios personal si si yo tengo yo creo que esa es la actitud que tenemos que tener con la gente que viene de la sociedad teosófica porque eso es lo que la sociedad teosófica está proponiendo yo personalmente soy más indulgente con la gente que está fuera de la sociedad teosófica porque como digo yo no quiero destruir lo que le puede servir a la persona ahora dentro de la sociedad parte de lo que la sociedad propone es esta cuestión de la impersonalidad y todo eso entonces bueno si quieren saber lo que el punto de vista teosófico este es el punto de vista teosófico pero muchas veces los teósofos tenemos esa actitud de que porque creemos que esto es más verdadero que lo otro y puede ser más verdadero que lo otro pero que tenemos el deber de ir y de esforzar la verdad en todo el mundo y eso es lo que me parece que tenemos que ser más humildes en ese sentido bueno ok el último porque tenemos un montón de un montón de información no vuelvo a la caballita y cuando hablas de Basti de Basti Nova él dice una cosa muy clara muy sensible de decir los que adoran a los dioses van a los dioses van a debatrar y vuelven y salen la rueda de la red y si los que me adoran a mí vienen a mí sí con eso de nuevo todo esto son todos temas muy grandes en sí y podríamos discutir por mucho tiempo acá hay algunas citas ya hablamos de las correspondencias porque vinieron con las preguntas pero estas citas están conectadas con la cuestión de nuestra constitución las voy a leer porque ya lo discutimos pero para que vean como Blavatsky lo decía entonces ella decía en las instrucciones esotéricas todos ustedes conocen su ascendencia interterrenal de nuestros padres y también la evolución física de los animales etcétera pero ¿quién de ustedes ha rastreado todos los vínculos de herencia astral psíquica y espiritual que hacen de ustedes lo que son? muchos han escrito y expresado su deseo de unirse con su ego superior sin embargo nadie parece conocer el vínculo indisoluble que conecta sus egos superiores con el único yo universal para todos los propósitos del ocultismo ya sea práctico o puramente metafísico es decir ya sea la teoría o la práctica tal conocimiento es absolutamente necesario entonces acá está hablando de la conexión de donde derivan todos nuestros vehículos de conciencia y la conexión que tenemos como el ego superior con lo absoluto con la esencia del universo etcétera entonces el hombre es el microcosmos siendo así todas las jerarquías de los cielos existen dentro de él las jerarquías están directamente conectadas y vinculadas para siempre con el hombre esto lo hemos discutido y recuerden que eso significa que en nuestra aura en nuestro cuerpo hay centros que están conectados con las jerarquías no solo conectados sino que están hechos de las sustancias de estas jerarquías de modo que cuando leemos lo que hacen las distintas jerarquías eso también está hablando de fuerzas y estados de conciencia que están dentro de nosotros entonces de nuevo cuando estudian la doctrina secreta no estudien las jerarquías como ángeles o seres celestiales que están allí afuera desconectados de nosotros esa conciencia está en nosotros esas fuerzas están en nosotros de nuevo otra cita las siete jerarquías de seres celestiales tienen una relevancia directa con los principios humanos ya que cada una de estas jerarquías es de hecho la creadora y el origen del principio humano correspondiente entonces si uno hiciera un diagrama de un ser humano podemos hacer un círculo que es la jerarquía de mercurio digamos o amarilla vamos a usar los colores otro círculo que se se solapa que es de la jerarquía azul verde todos estos círculos se van solapando y la parte donde están todos unidos ese es un ser humano donde los círculos son el cuerpo de la jerarquía entonces nosotros podemos vernos a nosotros mismos como el lugar donde todas las jerarquías se encuentran y el rayo de la monada opera a través de el encuentro del cuerpo de toda la jerarquía entonces traten de pensar sobre esto en ese sentido que la sustancia de todos sus cuerpos son parte de la jerarquía y el cuerpo físico es parte de lo que los griegos llamaban Gaia del planeta en la tierra nuestro cuerpo físico no solo es la materia sino la conciencia de este tipo de materia que es la conciencia de Gaia lo que pasa es que Gaia no es una de las siete jerarquías los planetas sagrados porque Gaia solo nos da el cuerpo físico los planetas sagrados no dan los otros principios entonces imagínense ustedes mismos de este modo y ahí tienen un sentido mucho más profundo de cuán conectados estamos con todo entonces Blavatsky decía las ciencias esotéricas tienen dos objetivos uno de probar que el hombre es idéntico en esencia espiritual y física tanto al principio absoluto como al dios de la naturaleza entonces nuestra esencia espiritual es idéntica al principio absoluto eso es lo que estamos diciendo lo absoluto está en nosotros somos lo absoluto nuestra esencia espiritual es idéntica es lo absoluto y nuestra nuestra esencia física es lo mismo que el dios en la naturaleza que la la fuerza divina en la naturaleza es la fuerza divina en nuestro cuerpo físico ese es uno de los objetivos a demostrar esto y el segundo demostrar la presencia en él de los mismos poderes aunque potenciales en nosotros que existen en las fuerzas creadoras de la naturaleza entonces todas estas jerarquías creadoras y sus poderes están en nosotros y del mismo modo que un deva emana espíritus de la naturaleza para que hagan su trabajo nosotros emanamos formas de pensamiento que se transforman que se transforman en entidades que hacen su trabajo si la forma de pensamiento es positiva Blavatsky dice se convierte no esta es de las cartas de los maestros la carta a Hume nuestra forma de pensamiento se puede convertir en un ángel que lleva bendiciones a otros o en un demonio que está afectando a otros esto lo dice Blavatsky en las instrucciones esotéricas somos tan creativos como las jerarquías porque todos tenemos este kriya shakti el poder del pensamiento ahora mientras que una jerarquía celestial muy elevada crea un planeta o un reino nosotros creamos formas de pensamiento ahí está de nuevo la reflexión más pequeña y limitada pero eventualmente un adepto tiene poderes que son como los de la jerarquía porque bueno ellos desarrollan esa potencialidad conectándose con las jerarquías a través de estos centros en uno mismo y ella dice los estudiantes comprenderán ahora mejor la necesidad de estudiar primero las correspondencias entre nuestros principios que no son más que los diversos aspectos del hombre y las raíces de nuestros principios en el universo las raíces directas de nuestros principios en el universo nuestros principios vienen de las jerarquías como estamos diciendo estas son todas citas de distintos lugares pero nos muestran un aspecto distinto de cada una de ellas del tema los siete dioses o ángeles primordiales nuestros seres celestiales los dianchohans son sin forma arrupa en el peldaño superior de la escala del ser materializándose cada vez más en la medida en que descienden plano tras plano en la escala de la objetividad y la forma culminando en el nivel más grosero e imperfecto de la jerarquía que es el hombre entonces nosotros somos el aspecto más concreto más imperfecto de la jerarquía el grupo puramente espiritual anterior la jerarquía que está por encima nuestro es la cuna y fuente de nosotros de nuestros principios etc como dije esto ya lo discutimos pero les quería mostrar la fuente de lo que discutimos después las siete jerarquías del ser tienen una relación directa e influencia acá agrega la cuestión de influencia las siete jerarquías influencian nuestros principios humanos ya que cada una de estas jerarquías es de hecho la creadora y fuente del principio humano esta la puse aunque es muy parecida a las otras pero agrega este sentido de la influencia que es lo que hablamos de la astrología la actividad en la conciencia de las distintas jerarquías afecta nuestros principios y dependiendo de la proporción de materia mental astral física que tenemos de ciertas jerarquías va a ser como la actividad de esa jerarquía va a afectar en forma distinta los distintos principios en nosotros esto es súper complejo yo di una charla pero está en inglés sobre los fundamentos esotéricos de la astrología donde ahí explico todo esto más en detalle ok entonces eso fue un resumen déjenme porque como no tenemos mucho tiempo vamos a leer esto y después abro a comentarios entonces acá hay algunos ejemplos de estas correspondencias entre lo cósmico y lo humano ya leí la primera parte de esto recordemos que al hablar al hablar del hombre es una analogía perfecta con el cosmos analogía perfecta lo que leemos en el volumen de cosmogénesis es una analogía perfecta con nuestra constitución lo que llamamos lo absoluto y el primer logos es el ser superior o Adnan la sabiduría espiritual o Woody en el hombre luego el tercer logos es la mente todo lo que lean del tercer logos se puede aplicar a nuestra mente vamos a ver algunos ejemplos de eso entonces aquí esta es una tabla del libro donde veamos primero la segunda y tercera columna sin los símbolos ahí entonces esto es lo que decía Blavatsky el lado absoluto corresponde con Alma nosotros primer logos con Woody el segundo logos que es semi manifestado corresponde con el manas superior y el tercer logos que es el logos colectivo corresponde con el manas inferior que estábamos diciendo nuestra conciencia es legión nuestra conciencia es esta colectividad de fuerzas van a ver que Blavatsky le escribe el tercer logos de esa forma la colectividad de poderes creadores después yo agregué los tres últimos pero que también está enraizado en lo que Blavatsky explica ella habla de Fohat como siendo la correspondencia de nuestra naturaleza pasional o Kama después la luz astral que es como lo que llamamos el doble técnico de la tierra es como el doble Blavatsky usó la palabra astral pero ella lo usó de muchos sentidos distintos hay un artículo donde ella dice hay tres cuerpos astrales el cuerpo astral que es lo que Annie Besant llamó doble técnico el cuerpo astral que es el Miami Rupa entonces ella usaba la palabra astral como sutil entonces ella hablaba del cuerpo sutil hay tres cuerpos sutiles y Besant dice en su libro los siete principios del hombre ella dice Blavatsky me pidió que trate de hacer la terminología más sistemática entonces como la palabra astral ella la usó tan vagamente le estoy llamando al linga yalida le estoy llamando doble técnico al cuerpo emocional le estoy llamando cuerpo astral etc. de todos modos cuando lea Blavatsky tenga el cuidado que cuando ella dice cuerpo astral no se refiere a lo que teósofos posteriores llaman cuerpo astral ella se refiere en general al linga yalida al doble técnico y bueno el plano físico del cosmos o el planeta está relacionado con nuestro cuerpo físico pero por esta cuestión de analogías como es arriba hacia abajo también podemos tomar la mente entonces estas dos columnas toman el cosmos como un todo y el ser humano como un todo pero la 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 cuarta idea básica nos está diciendo que el universo es como un universo fractal en donde nos vamos metiendo en lo más pequeño y más pequeño pero lo mismo que está en lo grande se va reproduciendo en lo pequeño entonces uno puede adaptar estos siete niveles a los siete subplanos de la mente y esto lo hago porque esto nos va a ayudar en meditación en meditación básicamente estamos trabajando en la conciencia mental y tratando de ir más allá hacia lo de Guri entonces lo absoluto representa el plano más elevado el subplano más elevado de la mente ¿cuál es el plano más elevado o el subplano digamos más elevado de la mente de la mente superior y bueno es aquel estado de conciencia mental que corresponde con lo absoluto entonces lo absoluto se define como algo como silencio como oscuridad como algo más allá del pensamiento de las definiciones de las limitaciones entonces cuando buscamos alcanzar lo absoluto en nuestro estado mental eso es lo que estamos buscando un estado de completo silencio de completa oscuridad donde hemos trascendido el pensamiento las definiciones etcétera y bueno podemos ver después vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar esto pero lo que estoy tratando de mostrar es que ese patrón septenario se puede aplicar al ser humano como un todo o a cada principio de nosotros a la división septenaria de cada principio en particular si en vez de mente ponemos el plano físico es lo que estábamos hablando ayer de la cuántica que en su plano superior del plano físico se tiene que corresponder con lo absoluto entonces la partícula es la última física por eso yo creo que los quarks y los lectones y todo eso no puede ser la última partícula o nivel físico porque el último nivel es homogéneo es lo absoluto entonces seguramente la cuántica va a descubrir un nivel en donde hay una sola forma de campo que no está diferenciado y eso seguramente es lo que corresponde con lo absoluto es el primer subplano físico entonces ustedes pueden usar este modelo para aplicarlo a los distintos planos y principios ok comentarios preguntas como tenemos poco tiempo tratemos de que las preguntas sean sobre el tema a mi me encanta hablar de todo como ven pero después Ángeles me empieza así entonces tratemos de hablar del tema sí dos preguntas en principio comentando en el descanso no sabemos estas instrucciones donde están si son el tercer tomo efectivamente el inglés o el quinto si hay algún libro que lo podamos para luego poder estudiar no el tercer tomo de las ediciones original de la edición original es el quinto tomo de la edición de seis tomos entonces las instrucciones esotéricas las van a encontrar en el quinto tomo en la última parte si me acuerdo correctamente en español dice papeles de instrucciones esotéricas algo así pero fíjense que está bastante claro donde hay tres tres papers creo que dicen inglés no sé cómo habrá sido traducción en español y al final después de esos tres dice notas de algunas enseñanzas orales eso es lo que ella le enseñó al grupo interno pero no es la totalidad eso Annie Besant dejó muchas cosas afuera porque Blavatsky le estaba enseñando cuestiones muy prácticas de meditación de Kundalini de cosas así que ellos lo podían hacer porque Blavatsky estaba ahí mirando qué pasaba guiándolos y todo eso pero como sabemos se nos dice que nunca tendríamos que hacer esto por nosotros mismos sin tener un verdadero ocultista o el maestro ahí porque todo eso podemos producir grandes danos en nosotros yo de hecho como mi trabajo es en la parte de educación teosófica y mis videos están en Youtube y todo yo recibo varias veces por año cinco, seis, siete veces por año personas que se metieron con estas prácticas en general no teósofos y que les fue terriblemente mal algunas personas tienen enfermedades físicas que son incurables enfermedades mentales tengo una mujer que vive en un auto porque no puede trabajar no puede abandonó la familia porque no podía funcionar entonces esto es realmente peligroso si uno lo hace si uno se mete con Kundalini y todo eso sin tener un adepto o un ocultista verdadero no una persona que lee shows o lee Kundalini es tu profesor de yoga y tiene que ser clarividente haber pasado por el proceso saber perfectamente cómo las energías se tienen que y entonces Blavatsky les enseñó eso al grupo interno pero Besan no lo publicó no lo hizo público el libro del grupo interno existe ahora Michelle y yo estamos trabajando en una nueva edición con más material que Daniel Calwell encontró y estamos haciendo una material una edición amplificada pero bueno está en inglés nosotros vamos a tratar de hacerlo traducir en general tratamos de que nuestro libro esté en traducido en español así que por ahí en el futuro pueden tener el libro del grupo interno en español cuando lo terminemos nosotros las instrucciones esotéricas en inglés también están en el volumen 12 de los colective writings y hay traducciones dice Carlos la versión en los colective writings no es la última versión que Blavatsky produjo es la primera versión que produjo después Blavatsky corrigió algunas cosas antes de morir y no sé por qué Boris de Circoff no publicó la última y esas correcciones son importantes en el sentido que aclaran ciertas cosas pero bueno mejor que nada digamos uno puede leer lo que está en el colective writings mi pregunta sería tratando de que todos comprendamos lo que es la unidad sería lo mismo una meditación en el yo superior en el absoluto que en el átomo más chiquitito en el átomo siguiente porque tendría la intonación tal vez depende cada uno yo personalmente no veo demasiada utilidad en meditar en el átomo último a menos que para vos eso represente algo más yo en mis meditaciones trato de meditar sobre lo real que nosotros y bueno las meditaciones que están ahí en el libro son algunos ejemplos por supuesto no hace falta seguir todos los pasos exactamente igual yo los escribí como para darles un ejemplo después cada uno está en el tema de las meditaciones teosóficas no son una técnica mecánica repetida sino que uno tiene que utilizar su inteligencia para tratar de percibir lo real en uno y después ir más allá de eso fíjense que la mayoría de las meditaciones terminan con quédense en silencio contemplando esto con la atmósfera generada en un estado de contemplación silenciosa ahí es cuando tratamos de ir más allá de la mente cuando nos abrimos a una intuición espiritual entonces en general yo trato de meditar sobre los distintos aspectos de lo real pero si a vos en particular la idea del átomo como siendo la síntesis te inspira no hay problema probar y fijate si eso genera un estado elevado de conciencia o cosas por el estilo ¿algo más? ¿o cerramos acá? ¿cómo no? es que amenazaste esta cosa amenacé sobre que sea sobre la pregunta bueno si ya no hay más sobre la pregunta tenemos 10 minutos pregúnten de lo que quieran ya que terminamos con el tema yo le hago una pregunta que no quería abrir el velo como se dice aquí es sobre las monas nosotros como seres humanos para uno algo que yo entiendo somos un rayo monal ¿vale? dentro de nosotros tenemos hay una jerarquía por la vacía ¿todo lo que dentro de nosotros es únicamente esencia monárica o había una monada por ejemplo el sistema digestivo es una monada ya algo individualizada ¿entiendes el monada dentro de monadas puedes hablar de eso? si la máquina no habló demasiado de eso pero cuando habló de eso citaba a Leibniz Leibniz el filósofo alemán y el sistema de Leibniz es como lo que estás diciendo Leibniz habla de una jerarquía de monadas en donde por ejemplo en nuestro cuerpo un órgano tendría su propia monada ahora no es una monada individual como la monada del ser humano pero es su propia monada que está evolucionando una célula tendría su propia monada celular digamos el átomo tiene su propia monada atómica pero Leibniz dice solo aquello que es natural tiene una monada entonces por ejemplo una silla no tiene una monada la silla las únicas monadas que estarían ahí son las monadas de los átomos que componen la silla pero estructuras naturales tienen su propia monada entonces uno puede decir un átomo tiene su monada atómica la molécula la base que menciona a veces la idea que el conjunto de átomos tiene su propia conciencia entonces puede haber una monada molecular no sé si las organelas de las células tendrán sus propias monadas porque no entonces probablemente como Blavatsky menciona Leibniz cuando habla de esto yo creo que probablemente es así que hay tú una jerarquía de monadas en nosotros en cada unidad de organización que está en nuestro cuerpo podría estar relacionado nosotros somos en principio un rayo predominante por así decir pero luego tenemos unos principios que son septenarios igual con que se podía referer a esa unidad de un unidad de funcionamiento bueno esto es todo parte de de una especulación que uno puede hacer basado en las enseñanzas y por supuesto yo siempre mi política digamos es en mi estudio personal especulo lo más que puedo trato de hacer conexiones trato de después cuando uno está enseñando si si ofrezco mis especulaciones que no están basadas en las enseñanzas les digo esto es solo mi especulación porque yo no quiero compartir ignorancia y entonces yo creo que sí uno puede uno puede especular tiene sentido digamos de lo que estamos hablando uno puede prender ese tipo de conclusiones y yo creo que en nuestro estudio individual y grupal incluso si estamos equivocados es parte de lo que tenemos que hacer así es como nos desarrollamos pero bueno no podría aseverarlo digamos por eso yo siempre uso las citas porque yo tengo muchas más ideas digamos pero las que yo no encuentro que estén que estén soportadas por las citas las podemos conversar personalmente pero no las incluyo puede que sean verdaderas pero bueno yo prefiero hablar de cosas que las puedo basar en las citas pero sí es una idea que parece ahora Blavatsky habla de que todos los principios son centenarios todas las jerarquías están dentro de cada una jerarquía entonces tenemos el primer rayo dentro del primer rayo hay siete subrayos que son las siete jerarquías etcétera entonces siempre tengan en cuenta esa idea fractal del universo que en cualquier cosa que ustedes saquen del universo el todo está manifestado ahí de algún modo entonces la jerarquía roja por ejemplo va a tener los siete colores pero los siete colores tienen un tinte rojo entonces la verde va a tener los siete colores pero con un tinte verde digamos ella explica eso creo que es en la instrucción esotérica 3 y después bueno teósofos posteriores como Aniversan y Letmiter hablando más sobre los rayos ellos dicen que existe el rayo de la monada que es el rayo de la conciencia de nuestra conciencia después existe el rayo de nuestros cuerpos que es el rayo al que pertenecen los átomos permanentes alrededor del cual los cuerpos se forman y que todos los átomos permanentes pertenecen al mismo rayo así que todos nuestros cuerpos pertenecen al mismo rayo pero ese rayo puede coincidir o no con la monada en general dicen la monada usa átomos permanentes de otro rayo para darle más variedad a su manifestación pero hay monadas que eligen átomos del mismo rayo y entonces las características de ese rayo son muy fuertes en esa monada y después en un tercer nivel de rayos que es el nivel kármico que es el tipo de materia que el átomo permanente atrae materia que es afín a el viaje evolutivo que vamos teniendo pero el karma después cuando los cuerpos se arman interfiere digamos por las causas kármicas que produjimos y va a traer materia que no corresponde con el rayo ese sino que corresponde con las causas kármicas que produjimos entonces hay un tercer rayo que es el rayo kármico digamos entonces nosotros se está expresando nuestra conciencia pertenece a un rayo nuestros vehículos de conciencia vibran con otro rayo y la personalidad en el plano físico tiene su propio rayo que es lo que se ve en una carta astral en una carta natal lo que vemos en la carta natal es la constitución con cada planeta representando uno de los rayos la constitución de la personalidad kármica la constitución kármica en la próxima encarnación vamos a tener el mismo rayo monádico el mismo rayo de los cuerpos pero después el rayo kármico va a ser distinto de este que es la personalidad entonces todo esto es un tema bastante interesante pero complejo yo cuando cuando creo que han pedido alguna cosa no estoy segura me ayuda mucho a los que veces porque pongo lo que busco es que te salio no lo que habla entonces si habla muy bien si no habla lo mejor te habla pero especular especular date libertad para especular más allá de las enseñanzas porque así es como crecemos ok especular ah especular sí sí decirlo que interesante no que la especular que a veces sabes una cosa así de inactiva pero no es la palabra especular también el especulo que es especulo y eso precisamente lo que dice es como nuestra mente refleja la prioridad también interesante bueno entonces salvemos aquí a la tarde vamos a usar esta información y ver específicamente qué ejercicios se pueden derivar de esto Raquel hola hola por favor las personas que desean acompañar a Pera que hace esta tarde la visita a las ruedas de Munch a las 4 en la puerta llevad con vosotros 2 euros por favor porque Pera recogerá ese importe para pagarlo todo conjuntamente ok gracias gracias